Música Me han dado la tarea de presentar a Jane Chenoz, pero asumo que si estáis aquí conocéis bien sus libros o algo de su obra literaria. Así que iba a decir que he preparado una pequeña introducción, pero en realidad no es cierto, no es una introducción. He pensado que era más interesante dar algún otro dato, aparte de mencionar que es el escritor de Cherokee, el Merida y el Greenwich y otras obras, Ravel, por las que son conocidos, por las que es conocido Jane Chenoz. Y bueno, a mí lo más curioso que me ha parecido para presentarle un dato irónico es que a él no le gusta la denominación de escritor. Es algo que hemos comentado antes, le he preguntado cómo quería ser presentado si no es como escritor. Y bueno, podría hablar de esto como primera pregunta. Saber por qué alguien que tiene tal cantidad de premios y tiene una labor literaria tan reconocida, sin embargo rechaza la categoría de escritor para sí mismo. Así que bueno, Jane, esa puede ser la primera pregunta. Sí, sí, yo quiero bien que se hable de mí como un escritor. De todas formas, sería un poco estúpido de nier este mensaje, porque es mi actividad. Lo que me gêne un poco en este término, es el punto un poco solennel de esta designación. Pero de todas formas, es lo que he querido hacer desde muy tiempo. Y es lo que ocupe mis días, así que escribí libros. Entonces, sí, por supuesto, soy un écriván. Yo prefiero decir que soy romancior, pero en verdad la diferencia es muy poco sensible. Además de no gustarle mucho la categoría de escritor, como acaba de decir, es sin duda un escritor, pero además no tiene cierto gusto por desenvolverse en ambientes literarios. Lo cual es curioso, no deja de ser curioso en alguien como él y además alguien que vive en un círculo literario como el de París, que está muy nutrido. Y me gustaría saber por qué, qué es lo que le repele, digamos, o le gusta menos del círculo literario. ¿Por qué no se siente cómodo en ese ambiente? Bueno, no tengo hostilidad para el medio literario. Es verdad que no estoy muy bien en las situaciones donde la literatura se conviene un medio social y donde no veo muy bien lo que tengo que hacer ahí. Lo que me interesa es hacer mis libros y si puedo tocar a alguien con esos libros, es un poco el principio de la operación. Pero no tengo antipatía para el medio literario, simplemente yo me ennuyo un poco cuando me encuentro pris ahí. No tengo ni idea de hacer parte de un jurídico literario, no tengo ni idea de hacer parte de una academia particular, porque simplemente no encuentro mi lugar. Mi lugar es más que cada día, para tratar de resolver los pequeños problemas sobre las cosas que yo entreprendo. Pero es verdad que yo creo que la frecuentación de los autores, que es tal vez muy agradable, no es la cosa la más indispensable que sea. Y tengo la oportunidad de tener algunos amigos que yo admiro, que me admiro, porque cuando hay amigos que hacen este trabajo, y es mejor tener de admiración por lo que hacen, precisamente. Pero yo no tengo mucho que decir que nunca hubiera mucho por lo que se llamaría un medio literario. Pero en el mismo tiempo, yo no sé si realmente existe este medio, hay instituciones literarias, hay reuniones, hay coquetes, hay soirées, etc. Pero no estoy seguro de que sea una existencia otra que artificial. Otra de las cosas en las que quizás no es tan genuino, o sea, al contrario, es muy genuino como escritor, es que desde muy pronto, desde las primeras novelas, ya se le cata algo como clásico contemporáneo. Me preguntaba cómo se siente alguien, sobre todo la primera vez, no tanto ahora que imagino que haya pasado más tiempo, que es un adjetivo más, pero la primera vez que dicen de ti que eres un escritor clásico, ¿cómo hace sentir eso? Como ya alguien consagrado muy rápido, como uno deja de tener ironía. ¿Cuál es la primera vez? ¿Cuál es la primera vez que decirte? ¿Cuál es la primera vez que sea una suena? Presente que pensé que sea una feliz de la ultra. Pero, aparte de eso, no. Eso me parece siempre un poco bizarre. Pues no, no, eso no parece siempre un poco bizarre. Realmente es muy poco, cuando se habla de lo que hago en estas situaciones. Es un poco déconcertante porque es peligroso, la idea de ser considerado así, porque no es que es peligroso, sino que es inapropiado. En la medida que la idea de un classicismo, se supone una especie de parcours achevado, una especie de obra establecida como así, pero me cuenta, que hace muchas años que he escrito libros y libros, pero me cuenta que es siempre así complicado cuando se entreprende un recit, cuando se empieza a construirlo, es siempre así difícil que la primera vez. Es eso que es un poco curioso en esta actividad, es que si yo fabricaba una tabla o una caja, yo pienso que, al final de las años, me prendía la habitación de fabricar una caja. Ellos serían bien equilibrados, serían de más confortables, pero los libros no es así. Comenzar un libro, es siempre se lanzar en una actividad, cada vez, bizarramente nueva. Ahora que, bueno, hace más de 40 años que yo hago esto. Pero, a la vez, es a la vez inquiétante y en un sens reconfortante, porque yo veo bien que los primeros de la escritura de un libro son siempre assez humiliante. Porque no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. Simplemente, al contrario, lo hemos aprendido, es reponer sus propias manias, sus propias tics, sus propias habitudes. Y hay que siempre luchar contra estas cosas. Porque si no, vamos entrar en una especie de ronronnement que no es agradable. No, hay que siempre un poco relancar los dés, cada vez, cada vez, todo neuf. Y entonces, no entra en una situación confortable. Y se puede imaginar que, como un clásico, lo que me emociona mucho, lo que no entiendo mucho, lo que no entiendo muy bien, sería un cierto confort. Yo no vivo tanto en el confort. Hablando de lo que se dice de usted, mejor que mencionar los premios, son cosas, por ejemplo, que decía su editor, Jerome, que es una parte en la que me gustaría abundar porque le dedico un libro a su primer editor y es una figura importante en su trayectoria. Ha mencionado los principios y uno de los primeros borradores de novela que usted le envió a su editor, Jerome, le dijo, es tan mala que me la voy a quedar para que no la publique otro, para protegerte. Me gustaría saber cómo ve eso ahora, con el paso de los años, si le estaba salvando, realmente le hizo un favor quedándose esa novela para que no saliera publicada, porque imagino que en el momento lo vivió de otra manera. Quisiernan? Quisiernan? Enhor theater de la brecha? Quisiernan? 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 которыеió esa tenere. Quisiernan? 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 Quisiernan, fashionista, Quisiernan que los representantes lleva ¿? pero él fue la primera persona, la única, que ha aceptado de publicar mi primer libro pero contrario a lo que usted dice, no, no, él amaba mucho este libro él no ha gustado el segundo, pero el segundo no lo ha publicado él ha hecho, porque era un ensayo completamente ratado bueno, es muy útil de hacer un ensayo pero no, para el primer libro él ha hecho, al contrario, era muy entusiasta y muy desu que este libro no funcionó absolutamente porque ha sido un échec comercial muy marcado se ha hecho un poco mejor después, cuando los libros empezaron a encontrado los lectores así se ha pasado como eso nada, 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 este libro que yo había hecho es quizá que un autor escriba sobre un editor, porque al fondo un editor es quien? es alguien que hace dinero con su trabajo pero puede haber también relaciones más humanas y en realidad fue un libro de sueño porque yo estaba muy relacionado a este personaje con quien hemos trabajado durante mucho tiempo y malgrado su caractere un poco imposible fue una pena de ver este hombre desaparecer y en el mismo tiempo, los años pasan, yo regrette de haber hecho este texto porque cuando hablamos de alguien que hemos conocido, lo hablamos de alguien que hemos conocido lo hablamos de uno y hablar de mí no me parece muy interesante Yo creo que... Yo he hablado ya suficiente de mí, indirectamente, en escribiendo las fichas, porque las fichas, yo las he hecho con lo que me tombe con la mano, entonces, por supuesto, eso me preocupa. Pero no me gusta mucho el estalaje de las situaciones personales, de los sentimientos, de las cosas. Creo que hay un poco más de... Para lo que me preocupa, yo prefiero tener un poco más de pude. Entonces, en realidad, este libro, yo soy contento... Es un todo pequeño libro. Yo soy contento de l'avoir escrito porque es un hommaje, porque era un personaje muy importante en la edición francesa, y en el mismo tiempo, el sentimiento de ser un poco livrado, en sus fricciones, en sus hésitaciones, en sus cosas... Yo no lo haré. De hecho, creo que no habrá ocasión de lo haré. Borramos, entonces, todas las preguntas relativas a este libro. A mí me había llamado la atención porque era, efectivamente, donde más se exponía Yené Xenot como escritor, no como narrador, sino como escritor y como persona. Pero lo dejamos en capítulo aparte. Has mencionado que alguna vez que se considera, en cuanto a su trabajo como escritor, más un ladrón que un escritor, porque toma cosas, como todos entiendo, de otros escritores, o del entorno que le gusta. Y me gustaría saber si cree que hay alguna ficción pura, si existe lo auténticamente genuino de la literatura, en su opinión. Sí, igual que no es así, No, nunca más así. No, lo que quería decir, en esta historia de voleur, de kleptomanía un poco, es que, como dije antes, cuando construimos una historia, incluso una historia muy imagina, que tal vez flirte un poco con la invraisemblable, estamos en permanencia alimentados por cosas que nos encuentran, que nos escuchan, que nos escuchan, que nos escuchan, por la vida cotidiana. Y, d'une parte, yo siempre quiero utilizar lo que puedo escuchar cotidiana cuando me parece haber una especie de pertinencia para un roman. Definir la pertinencia es una otra cosa. No sé muy bien cómo podría hacerlo, pero es un poco una intuición. Y, de otra parte, hay algo que es un poco misterioso, pero creo que no es... Eso es lo que me parece absolutamente a todos los que tienen la misma actividad que yo. Estoy muy contenta de mi descripción del lavabo, solo que ella no entró en el libro. Finalmente, lo he puesto de lado, ella entró en dos libros más tarde, y finalmente encontré la plaza del lavabo. Pero bueno, eso es un detalle un poco trivial. ¿Alguna vez ha dicho que, en su opinión, uno de los errores clásicos de la literatura reciente, actuó contemporánea, es concebir los libros exclusivamente como un producto para ser publicado, no con el objeto más elevado de convertirse en literatura por sí mismo? Bueno, sigue pensando eso, porque es algo que dijo hace algunos años. No sé si ha cambiado su perspectiva con el tiempo. Yo no comprendo tu pregunta. Decía que alguna vez... Ah, una error. Sí, d'accord. Sí, 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 sí. Un proyecto, creo que dije esto a partir de una experiencia personal, que era justamente la cual yo hice referencia ayer, de este libro que había sido refusado por mi editor, pero eso fue hace 35 años. Porque, en efecto, yo comencé, hacer un segundo libro es muy complicado, porque el primer, no sé muy bien por qué miracle existía, y el segundo, eso puede ser complicado. Y, en efecto, tengo el sentimiento retrospectivo que este texto que yo tenía hecho, pensaba más a la idea de la publicación que a la idea de su realización. Y eso fue, en efecto, muy bien. Y eso fue, 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 que, fue, que, fue, que, y, que, a la idea de hacer un objeto que me satisfera, como, 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 no, como, Entonces, es primero obedecer a sus propias exigencias, si se quiere decir, más que a la idea de hacer un pequeño signo como eso, en las ventrines de la librería. ¿Sí? Vale. Hablar sobre la parte de la documentación del trabajo, porque en sus libros, por ejemplo, en 1914, que fue como se tituló en España, tiene detalles como cuánto pesa el brazo de un… No, no me lo traduí. No, no he traducido. Ah, yo lo agradezco. Creo que hay algún error con la traducción. No, es bueno. ¿Ya? Retomó la pregunta, disculpad. Bueno, quería hablar sobre el papel que juega la documentación en su trabajo. Quizás es una de las partes más ingratas de la escritura, porque no se ve, o no se ve a primera vista. Luego se nota en el peso del libro, pero es algo que no se ve. Sobre todo referido al libro que en España se llama 1914, en francés solo, donde hay detalles muy curiosos sobre cuánto pesa la mochila de un soldado, cuánto pesa una taza de hierro, o incluso un brazo. O sea, detalles muy específicos para los que entiendo que fue una labor documental la que hizo para encontrarlos. Entonces, esa parte que es menos bohemia de la escritura, que consiste en buscar detalles, datos, ¿cómo las sube como escritor? Bueno, la cuestión de la documentación, es compleja. De todas maneras, no puedo empezar algo si no he acumulado lo más posible de información sobre tal o tal sujet. Porque, en realidad, cuando me empiezo un libro, no es tan 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 una estructura dramática que viene en primer, son algunas ideas que me interesan, que en general no tienen nada a ver entre ellas. Pero, para la historia de este libro, que se llama 1914, no se ha pasado de esta manera. La cuestión, era porque estaba tomando primero en un papillo de familia, que era un jornal de guerra tenu por un soldado. Y eso me interesaba, pero era por curiosidad. Porque me rendía cuenta de que este gran evento que fue la Primera Guerra Mundial, en el fondo, no sabía mucho de cosas sobre eso. Y a partir de este documento, yo comencé a comenzar a reírse, a buscar cosas sobre las cartas. Bueno, yo me fui a leer todo lo que me tomaba en la mano. Bueno, no todo, porque es considerable, pero yo me fui a leer muchas cosas sobre la Primera Guerra Mundial. Y%a tanto, e casi bien des témoignages, des récits, de textos históricos, je veux dire de textos historienses, de romanos, del cotero currency y du cotero alemán. Bueno, me fui a leerlo pero por interés. Y yo no había nada de la idea que yo iba a hacer algo. era para aprender. Y luego hubo un momento en que me di cuenta que un nombre de escenas que yo había recueil o que yo podía reconstituir, imaginar, me di cuenta que esto podía formar un récit. Pero que, paradoxalmente, sería un récit muy breve respecto a la enormidad de los eventos que fue la guerra de XIV. Y eso se ha pasado como eso. Esto es sobre el plan particular de este libro, pero para los otros, siempre he necesitado de buscar muchos elementos, de leer, de buscar las imágenes, de buscar las imágenes filmadas, de buscar las cosas en la prensa. Y hay un problema con la documentación. En realidad, yo no estoy tan de acuerdo con vos, porque no es un momento desagréable, al contrario, es un momento genial, porque se aprende cosas, se acumule las informaciones y no es obligado de escribir, porque escribir, es muy fatigante. Y es eso. Y lo que hace que este trabajo de investigación, preliminario, ha un côté muy prenante y muy preocupante. Y también podríamos dejar de se documentar. Y hay un momento où... on a amassé assez de material pour se mettre a composer le livre. Pero este estado préalable de la investigación iconográfica, bibliográfica, todo lo que quieran, es muy precioso. Es muy precioso y es doblemente precioso porque aprende cosas y construye de manera inconsciente la organización del libro a venir. La historia de Ravel fue bastante complicada porque fue, como siempre, un accident, el comienzo de este libro. Yo quería hacer un libro de pura ficción que se ha pasado en la época de la guerra, en los años 30, digamos. Y pensé al personaje de Maurice Ravel, por razones que serían demasiado largas a explicar, pero que no tenía que ser una silhueta, solo un personaje fugitivo. Y me di cuenta que siempre, en mi historia repetitiva de documentación, todo lo que podía encontrar sobre la vida, sobre la vida de Maurice Ravel. Y me di cuenta que su vida era infinitamente más interesante que mi proyecto inicial. A force de conocer un poco el personaje, que es un personaje muy misterioso, muy contradictorio, con quien se ha pasado de cosas, es decir, que más que yo aprendí, 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 más que yo aprendí. Entonces, hay un poco un misterio, pero este misterio era un poco el moteur del libro. Pero, ¿por qué estas historias de costumos? Es porque, un de los tres de su caractere fue una coquettería considerable. Y eso hace parte de algunas libertades que yo he tomado con respecto a la realidad, porque yo he intentado de seguir su vida lo más que posible. Yo he inventado algunas cosas, algunos detalles, algunos elementos de invention que son siempre profundamente vraisemblables. Hay dos o tres escenas que yo he inventado, pero que fueron fabricadas a partir de los elementos reales. Entonces, sí, los cuatro pyjamas, los tres vacaciones y todos, quizás un poco forzala la dose, pero es para insisten a su Hammurva, un aspecto de su personalidad, también muy coqueta, muy indambrado, y, al mismo tiempo, muy solida y sor 51, y desistiría en una vida de creación, muy cruelemente. Su último libro publicado en España, que en realidad es su último libro también, aquí que se ha llamado Enviada Especial, y dijo cuando lo presentó hace un año, bueno, cuando hizo la gira promocional, que volvía a la ficción porque escribir sobre el pasado se había vuelto demasiado fácil. Después de Satopec y el resto de los libros, es cierto que ya hay una trayectoria de tres libros escribiendo sobre el pasado. Me llamó la atención lo que dijo de que se había vuelto demasiado fácil. Entiendo que se plantea la escritura como reto y no de una manera industrial, o es una traba que se pone a sí mismo para superarse, en cierto modo. La producción industrial, no iré hasta aquí, porque es bastante artesanal. Pero yo había comenzado a interesarse a los personajes reales, precisamente porque tenía un problema con la ficción pura. Y no hay ninguna ficción pura. La ficción es siempre construida, como dijimos antes, sobre los volos, sobre los retornos. Y entonces, hay una serie de libros, muy breve, sobre los personajes reales, que fue al principio muy difícil, porque este libro sobre Ravel ha sido un de los libros más difíciles a escribir, incluso si no es muy largo. Pero yo me he dado cuenta que, al final de los libros, que no era un trabajo de historiador, que no era un trabajo de historiador, ni un trabajo de biógrafo, pero a la vez una actividad de romans y de récits reales, yo me he dado cuenta que, al final de los libros, que era menos difícil, había menos problemas, había menos problemas. Y en realidad, si se empieza a escribir en una especie de confort, es quizás un masochismo de mi parte, pero no me satisfez, porque no hay más riesgo. Porque, bueno, son pequeños riesgos, pero escribir siempre, si no hay esta dimensión de riesgo, que no se vea el cuco, que no se vea la pena. Me preguntaba sobre cómo se siente ahora en vías especiales, un libro que transcurre en Corea del Norte, o tiene como telón de fondo Corea del Norte, que es un país que ahora, bueno, durante los últimos diez minutos, no sabemos cuánto tiempo está de actualidad, y es llamativo porque, desde los medios y socialmente, se acude mucho a los escritores que han conseguido entrar a Corea del Norte o que han escrito sobre ello. ¿Está siendo ahora requerido por los medios, dado que ha escrito una novela ubicada en eso, o se entiende muy bien que eso es ficción y que lo que usted escribió era ficción, no tiene nada que ver con la realidad? No, yo creo que soy totalmente competente en el plan de la política internacional, para emitir un opinión que tiene algunas pertinentes. No era todo mi propósito. En realidad, sí, se pasa muchas cosas en este momento con la Corea del Norte. Cuando yo empecé a me interesarse, bueno, yo me interesé desde hace mucho tiempo como todo el mundo, pero cuando yo empecé a me interesarse, porque yo quería que un cierto nombre de escenas de este libro se pasen en este país, era de cuatro o cinco años, y el país era de este momento, era una especie de modelo de fermeture absoluta. Es un país casi impensable, casi impensable, pero que existía, cependant. Bueno, desde hace unos años, la situación se cambia. Como hemos visto en estos últimos años, no soy un comentario de política internacional, pero como hemos visto en estos últimos años, hay una especie de apertura donde no sabemos mucho por qué son fondos y por qué se basen, y por qué se basen. Pero si estas aperturas han hecho, es también que, malgrat el carácter muy fermo de este país, no puede no escapar a una penetración del mundo entero. Es decir, es de menos en menos isolado. Y por qué se raconte esto, no sé. Bueno, lo que me faltaba, cuando tenía el proyecto de este libro, la idea de un país casi horriblemente, horriblemente, no me gusta el adjetivo, improbable, pero casi inimaginable. Es una dictadura abominable, y una dictadura casi autista. Y había usado este sector geográfico solo para eso. Es también que, en realidad, en los libros que he escrito, en realidad, me gusta mucho, en la idea de un movimiento, que se basa en movimiento, pero también, en la idea de un movimiento, Esto puede ser también un lugar muy exótico, utilizar los lugares como plataforma, como desclenchimiento de una ficción, porque, bueno, yo siempre digo un poco la misma banalidad, es que los lugares son así importantes que los personajes para mí, que los lugares de una cierta manera, son ellos mismos personajes. ¿Es más amplio y después va cribando y quitando partes en las que cree que no son necesarias o su manera de pensar siempre es que son más cortas? D'abord, no son todos si cortos como eso. Hay algunos que son bastante brefes, pero hay algunos que tienen un formato standard, pero creo que la cuestión del volumen, de la longueur o de la breveté, no es en el proyecto. Creo que el propósito, no me gusta mucho el propósito, porque, digamos, la historia, la historia tal que yo quería la montar, siempre impone un poco su propio formato. Y... ... ... ... ... ... ... ... ... ... que me gustaría hacer un tema más corto, porque a veces parece necesario. No, es el tema que impone su propia dimensión. Y cuanto a la evolución del texto, porque como muchas personas, creo que yo hago varias versiones successivas de un libro, no, es curioso porque hay un fenómeno físico-chimico que no me explico bien, es que cuando reconoce las versiones precedentes, y que las reconoce, se retiran enormemente de cosas, y hay siempre la misma tamaño. Es eso que es curioso. Yo siempre creo que voy a hacer mucho más corto, y en realidad es el mismo volume. Y me supongo que yo también agregué cosas. Ha dicho alguna vez que reivindica mucho en sus libros, y en libros como Me voy, se tradujo aquí en España, se ve que reivindica el sentido del humor vikensiano, de alguna manera ese tipo de letras viva más burlona o pícara. ¿Alguna vez se ha sentido que, constreñido o no censurado, pero se ha querido limitarse con el sentido del humor porque pudiera sentirse mal? Lo pregunto por el clima actual en el que parece que nos desenvolvemos, en los que las bromas tienen que estar muy bien clasificadas como bromas, para no herir a nadie. No, es politicamente correcto. Lo pregunto. Lo pregunto. Lo pregunto. Lo pregunto. No. Lo pregunto. Especialmente Francis. Yo estoy bien consciente que hay cosas que yo hago, porque yo rechercho, en realidad, algunos efectos, 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 efectos. Pero puede venir de muchas cosas. Esto puede venir de una distancia que necesito entretenir con lo que digo. No me gusta mucho explorar los sentimientos. No me gusta mucho. No me gusta mucho. No me gusta mucho. Como con una cámara. Y luego, después, tengo tendencia a me moquer un poco de lo que escribí. Lo que hace que me permite un poco de lo que escribí. Pero con la referencia que hiciste a Charles Dickens, Dickens, hace parte de mis primeras lecturas de enfance. Y creo que es con la lectura de los romans de Dickens que comencé a tener una idea de la literatura. Es decir, no solo la historia que me contó, pero la forma en que se construyó, la forma en que se organizó la eficacia de descripción. Y a la vez que se construyó. Y a la vez que se construyó, la forma en que se construyó, la forma en que se construyó. Y a la vez que hay una idea que se construyó. que sea que esta dimensión de río es presente, que sea que sea Proust, que Kafka, que Flaubert, que Joyce, hay siempre, no solo, esta dimensión de río, pero que no hay una dimensión de la plazantería, y eso es un poco derisor, pero un río que es más del orden de la jugación literaria. ¿Qué opinas sobre esta reflexión o esta frase? ¿Se dice eso? Repetiré la pregunta por si acaso es eso. La frase es que los sentimientos no son un sujeto literario en sí mismo, sino que lo que los convierte en literatura es lo que se hace con esos sentimientos para convertirlo en algo más universal. ¿Qué opinas sobre la pregunta? ¿Sí? ¿Por qué no? No me olvides de esto. Yo no creo que tener ideas particularmente precisas y justas sobre los sentimientos. no sé très bien les sentimientos c'est utile mais je suis un peu pris au dépourvu là parce que je reconnais pas tellement quelque chose que j'aurais pu dire no me refería que la frase fuera suya la frase de la escritoria vivian gornick y le preguntaba que qué opinaba sobre ello no 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 si pero bueno si la quiere puede atribuirse a la partir de ahora no que haya más problema qu'il a dit qu'il a dit qu'il se dénonce la frase de la escritoria vivian gornick es igual que no no c'est très cc3 c'est une très bonne idée mais je ne je ne pourrais pas réagir à cette phrase il faudrait que je réfléchisse beaucoup et je suis un peu lent à la autre occasion est bien hace algunos años creo que hace un par de años en un perfil en la revista new yorker es hablada de de usted como un autor muy poco conocido cito muy poco conocido en estados unidos y poco leído en francia aunque muy premiado a mí me llamó la la atención no sé si usted se siente así realmente como alguien poco leído en francia porque bueno las cifras de ventas dicen otra cosa pero a que je sois pelu aux états unis c'est peu c'est peu de le dire oui je suis absolument pas connu aux états unis je sais pas pourquoi ils continuent à traduire mes livres mais 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 apparemment ça n'a aucune influence sur les sur les masses en france en france c'est plus ça va je sais les livres sont plus lus quant aux aux histoires de prix littéraires il ya une espèce d'habitude française de dire du mal des prix littéraires moi je trouve que c'est c'est le coup des prix littéraires c'est très utile parce que ça fait vendre des livres ça ça fait venir des gens dans les librairies c'est très bien et puis et puis ça et puis ça aide les auteurs à gagner de l'argent et ça c'est assez important aussi pour qu'ils puissent continuer à faire leur travail si afortunadamente ha confesado bueno lo ha contado en en alguna otra entrevista que dos de las influencias más grandes que tuvo literariamente son su familia por el gusto que tenía por la música de ahí vienen novelas como rabel o parte de ellas pero también me llama la atención que contó que su su padre trabajaba en un psiquiátrico con lo cual usted de pequeño pasaba mucho tiempo en un psiquiátrico me pregunto si ya que roba partes de la realidad para escribir alguna vez ha pensado que será un un escenario en el que desarrolla algún tipo de historia ha pensado que se sugería de hablar de su familia porque no hay nada que ver pero no del lado de se obliga a raconter un poco de vida entonces seré muy breve tengo mucha chance porque creo que soy un poco un heredero a la medida que no matérialmente pero en el plan yo fui a nacido en una familia donde escuchaba mucho escuchaba mucho de música tiene mucho atención portada a la gran parte en general entonces también es un privilégio tener esta proximidad con el libro con la música con lo que se puede llamar la cultura pero Pero eso es de la ambiencia cultural, de lo que por chance se está oferta, no se está oferta a todo el mundo como eso desde la infancia. En cuanto al hecho que mi padre era psiquiatra y que yo pasé una gran parte de mi adolescencia y de mi adolescencia en la zona de psiquiatría, pues eso no tenía absolutamente, a mi opinión, ningún rol en lo que yo hice después. No, era una experiencia que no era ni una experiencia tragica, ni... ...c'était certainement une expérience forte, mais comme c'était dans la vie quotidienne, je crois que ça n'était pas... ...enfin j'ai jamais eu de... ni d'éléments traumatisants dans ma jeunesse, ni de... ...ça n'a jamais été la source particulière d'une idée dans mon travail. Non, parce que précisément, parce que cette vie quotidienne-là, un peu à côté de la folie, ça... ...je dirais pas que ça familiarise, parce qu'on ne peut pas se familiariser avec la folie, mais à la fois ça donne une idée de la vie quotidienne, plutôt malheureuse et prosaïque, mais en même temps terriblement quotidienne de... ...des gens à qui cette chose arrive. Mais non, ça n'a jamais eu de... ...je n'ai jamais pensé à cette période, à cette dimension-là de ma jeunesse... ...par rapport à mes projets de livres. Un de les fenômenes más recientes de la literatura francesa... ...ha sido la autoficción, o lo que en España se ha llamado la autoficción... ...con escritores como Carrer. Usted ha dicho que no se siente particularmente atraído por él... ...no sé si cómo le... no está traduciendo, ¿verdad? No sé qué problema hay otra vez. ¿Ahora? La autoficción. La autoficción. Simplemente quería saber... Alguna vez ha dicho que no se siente muy atraído por ese tipo de literatura. Me pregunto si como lector o también como escritor... ...que no se acerca a ella porque no le interesa o no le satisface... ...o no se ha planteado nunca hacer algo parecido. No sé si como... ...como lecteur, yo no soy muy atraído por esta forma... ...que no me interesa mucho. Y tengo que decir que... ...souvent, eso me ennuye mucho. Por consecuencia, como autor, ...c'est... ...c'est... ...absolument pas dans mon champ de... ...d'intérêts, quoi. Non, c'est... ...c'est... ...ce qui a commencé à se développer... ...como autofiction... ...ça... ...ça me paraît correspondre... ...peut-être... ...me suis pas sûr... ...à... ...le roman... ...connaît... ...assez régulièrement des moments de fatigue. Et quand il est fatigué... ...il y a des choses qui se mettent en place... ...et ça peut... ...ça peut être... ...ça peut être... ...le... ...como il y a... ...je sais pas... ...une quarantaine d'années... ...ça peut être... ...alors... ...une importance beaucoup plus grande... ...donnée à la théorie... ...que ce soit... ...à la philosophie... ...en fait... ...mais... ...mais... ...il me semble... ...c'est peut être d'un optimisme... ...exagéré... ...que... ...le roman qui est une forme très... ...très ancienne quand même... ...finit toujours par... ...par reprendre un peu de... ...un peu de forme... ...mais il y a eu... ...et il y a peut être... ...depuis quelque temps... ...un état de lassitude du roman... ...moi j'ai... ...pour ma part j'ai été un peu traversé... ...par cette lassitude... ...il y a eu une dizaine d'années... ...quand j'ai eu envie justement... ...de m'occuper de ces vies imaginaires... ...mais... ...mais j'y suis revenu... ...parce que c'est... ...pour moi... ...c'est la forme qui me convient le mieux... ...mais... ...je pense pas que... ...que le récit sur soi-même... ...et quelquefois... ...le récit brodé sur soi-même... ...ou le récit stylisé sur soi-même... ...c'est-à-dire donc... ...ce qu'on appelle l'autofiction... ...je crois pas que ça... ...mais peut-être que je me trompe... ...mais je crois pas que ça puisse remplacer... ...la fiction... ...o se cree que... ...que va ser un fenomeno pasajero... ...entiendo por lo que está diciendo... ...je sais pas de fredostique... ...non je peux pas... ...je... ...c'est déjà compliqué de... ...non... ...non non 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 je peux pas... ...je peux pas... ...je suis pas du tout un... ...un théoricien... ...de quoi que ce soit... ...ni un spécialiste de quoi que ce soit... ...donc je peux pas... ...non je vous donne mon sentiment... ...et peut-être que ça va croître et embellir... ...mais je vois mal... ...le roman déperrir... ...comme une petite chose... ...comme une petite chose... ...mortel. Ya que hablamos de la novela... ...y de su muerte... ...que espero que no tenga razón en eso... ...ha contado que... ...no sé con qué libro en concreto... ...pero en algún momento... ...llegó a su editor... ...con un manuscrito... ...y le dijo... ...que lo había escrito... ...pero que no sabía exactamente... ...lo que era... ...si era una novela... ...era un relato... ...o en qué categoría encontrarlo... ...es algo que le sucede habitualmente... ...que escribe una historia... ...pero usted es historia... ...sin más... ...y ya es otro el que le pone... ...la etiqueta... ...a que corresponde. Non, generalement... ...j'ai des titres... ...eh... ...les éditeurs... ...aiment bien intervenir... ...comme... ...moi j'ai... ...la maison... ...l'édition... ...qui publiait livre... ...je n'ai jamais eu... ...tellement de problèmes... ...d'intervention... ...en general... ...en general... ...on me laisse tranquille... ...mais... ...il est arrivé... ...une fois... ...oui... ...deux fois... ...je ne sais plus... ...que l'éditeur... ...propose un titre... ...qui lui semblait... ...plus approprié... ...peut-être plus vendeur... ...aussi... ...peut-être plus... ...plus commercial... ...mais... ...heu... ...généralement... ...non... ...on me... ...généralement... ...j'arrive... ...avec mon... ...mon truc... ...et puis son titre... ...et puis... ...et puis c'est parti... ...voilà... ...mais il... ...je... ...j'ai pas le souvenir... ...d'être arrivé... ...en disant... ...je sais pas très bien... ...ce que c'est... ...on sait jamais... ...que c'est... ...on sait jamais de façon ce qu'on veut... ...on... ...on... ...quand... ...quand on... ...quand on vient de finir quelque chose... ...qui est... ...qui est... ...qui comme ça... ...qui est une espèce de... ...petite masse de papier... ...sur laquelle on a travaillé... ...qu'on... ...qu'on a cru pouvoir contrôler... ...heu... ...par rapport à laquelle on a... ...cette illusion d'omniscience... ...en fait... ...on est très aveugle... ...on sait pas ce que c'est... ...on sait pas ce que ça deviendra... ...et surtout on ne sait pas ce que c'est... ...et puis... ...on a raison de ne pas savoir... ...parce que... ...parce que très vite... ...ça vous appartient plus... ...et ce sont les lecteurs... ...qui s'approprient la chose... ...et qui vont devenir... ...eux-mêmes... ...les auteurs... ...de cette chose-là... ...si tout va bien... ...s'il y a des lecteurs... ...par chance il y en a... ...Esto coincide... ...con algo... ...que también ha dicho... ...alguna vez... ...no sé si esto lo recordará... ...es que la literatura... ...se limita cada vez menos... ...a los géneros literarios... ...estamos... ... ... ... ...elle a traduit... ...elle a traduit... ...mais j'ai dit ça... ...mais j'étais ivre... ...je ne sais pas... ...alors si c'est par rapport... ...à Villamatas... ...oui parce que lui... ...lui fait... ...fait un travail de... ...fait un travail de... ...méta-fiction quand même... ...parce qu'il travaille... ...beaucoup sur des... ...des fictions... ...qui prennent... ...constamment... ...qui sont toujours... ...étayées... ...appuyées... ...en écho... ...avec des fictions existantes... ...avec des auteurs existantes... ...avec des auteurs existantes... ...et là... ...lui fait... ...c'est quand même... ...le travail... ...de Henrique et Villamatas... ...c'est... ...c'est très axé là-dessus... ...moi c'est pas exactement... ...c'est... ...je... ...je... ...je me sens pas apte... ...je me sens pas... ...je me sens pas... ...je trouverais ça pas... ...très très légitime... ...de parler de la littérature... ...la littérature... ...c'est une affaire... ...amoureuse quoi... ...c'est une chose... ...heu... ...voilà... ...je crois que c'est tout... ...la littérature... ...es un asunto de amor... ...parece... ...como titular... ...eh... ...en estos días... ...puede que tratemos de... ...de eludir la pregunta... ...pero... ...no sé si está traduciendo... ...no... ...ahora... ...eh... ...de eludir la... ...de eludir la pregunta... ...pero alguien... ...relacionado con el mundo de las letras... ...como usted... ...eh... ...es irremediable preguntarle... ...por lo que ha ocurrido... ...con la Academia de los Nobel... ...y bueno... ...parece que este es el año del vacío... ...en el que no va a haber... ...eh... ...como lo dice alguien desde dentro... ...con sorpresa... ...se siente ajeno a... ...a lo que está ocurriendo... ...o... ...cuál es su opinión... ...la dame dice... ...que no ha entendido... ...que usted dice... ...ah, sí... ...le pregunto por el hecho... ...que no vaya a haber... ...novel de literatura este año... ...que no va a haber... ...novel de literatura este año... ...y le preguntaba... ...que opinaba... ...ah, sí, d'accord... ...ah, sí... ...ah, sí... ...c'est regrettable... ...c'est una belle institución... ...c'est... 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 ...étonant... ...hay mucho... ...hay mucho... ...hay mucho de decir... ...pero no tengo très... ...envie de hablar... ...pero... ...es totalmente regrettable... ...ah... ...es muy regrettable... ...lo vamos a decir... ...y... ...well, creo que con esta... ...pregunta fallida... ...puedo concluir... ...con la entrevista... ...y... ...muchas gracias. ... ...muchas gracias... Gracias.